Arranca los competidores de la séptima competencia en Godfrey Par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Axl y Greedy, por dentro Real Talk, el 2 destaca y se va al primer lugar, se queda en el segundo Axl y Greedy, en el tercero intenta movilizarse por fuera a All Time Revival, en el cuarto Pewding, en el quinto está el ejemplar número 3, Rizzer Noah Tain, mientras que se queda Hygel Keating en la última colocación, pero corre cerca, el primero y el último escasamente dos cuerpos y medio, pasó a la punta, Axl y Greedy ataca a Real Talk por dentro, en el tercero All Time Revival, Pewding está en el cuarto, en 22-1, el primer cuarto de milla, en el quinto Rizzer Noah Tain, mientras que el ejemplar número 1, Hygel Keating, está en la última colocación, por la parte de Santiago de Aracán, Cháxulo y Greedy, por dentro Real Talk pelea en el primer lugar, All Time Revival está en el tercero, en el cuarto Pewding, en el quinto intenta acercarse por la parte interna, Rizzer Noah Tain, cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey Par, se defiende el 4 en la punta, Real Talk sigue insistiendo por dentro, se acerca Pewding, el favorito de la tercera colocación a Domina, Axl y Greedy con Jaramillo, insiste Real Talk para el segundo, pero se escapa el cuatro, el de Roja, Crichton, con el campeón de Venezuela, Misal Jaramillo, y no puede perder seis, siete cuerpos, galopando, ganó Axl y Greedy en el segundo Real Talk, tercero Pewding, cuarto para el ejemplar Rizzer Noah Tain. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!